Hola. ¿Desde qué país me sigues? Me encantaría que escribieras debajo de mi video. Por favor, dale me gusta a mi video. Demet Özdemir volvió a estar en la agenda con sus últimas publicaciones en las redes sociales. La actriz, que viajó recientemente a París para asistir a la Semana de la Moda de París, acudió invitada por una marca de calcetines. La actriz, que posó para el fotógrafo Nicolas Yarardin en París, compartió las fotografías con sus seguidores en su cuenta de Instagram. Las fotografías del actor, en las que escribe, París, la ciudad de los sueños, recibieron muchos me gusta y comentarios en poco tiempo. La famosa actriz, que combinó su vestido de chaqueta con calcetines y guantes de lunares, deslumbró con su belleza. También llamó la atención el peinado de Demet Özdemir en las fotografías. El estilo masculino creado por el cabello recogido hacia atrás del famoso actor y su apariencia de cabello corto destacó como un detalle interesante en las.